vamos a buscar a Rayleigh, venga, a ver dónde anda ¿Qué cojones estás mirando? ¿Has visto antes algo así? ¿Hemos acabado de hablar? No lo sé, dime ¿Te vas a cabrear conmigo? Yo sí que estoy cabreada ¿Por qué? ¿Por pedirte opinión? ¿Cuándo te ha importado lo que piense? ¡Estábamos bien! ¡Estábamos más que bien! Y luego me mandas a la mierda y vas y desapareces ¡Este día! ¿Te sientes culpable? ¿Te lo preparo? Pues, pues ya lo tienes Debería estar escondida en la otra punta de la ciudad Si me ven como una luciérnaga, estoy muerta No cruzo una ciudad sitiada por sentirme culpable, Ellie Y sí, hay cosas que he hecho de las que no me siento orgullosa Pero Soy consciente Por cierto Las pistolas de agua que tanto querías Casi me matan por ellas Sorpresa Vale Primero Te destruiré Y luego hablamos Vas a acabar, calada A ver qué sabes, luciérnaga No vayas a lo fácil ¡Elly! ¡Venga! ¡Cómetela! ¡Te la has cargado! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Qué? ¿Sientes eso? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Oh, qué jodas! ¡Oh, qué jodas! ¡Oh, venga! ¡Oh, qué va! ¡Oh, qué va! Cuenta hasta cinco Yo me escondo Y nos cazamos ¿Quién reciba un disparo? ¡Pierde! ¡Bien! Cierra los ojos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Lista? ¿Lista? Eh, pues si le da yo ¡Venga ya! Anda, hombre ¿Todo? ¿Mejor de tres? Tú, escóndete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hora de morir ¡Hala! Uno a uno ¿Y ahora qué? Vale, no te chules Cuenta atrás Vale, venga Uno Dos Cinco ¡Allá que voy! ¡Mierda! ¡Oh, vaya! ¡Vaya lo que acabo de hacer! ¿Has visto eso? Alguien debería quitarte esas chapas de militar ¡Vaya! Ahora estás siendo borde Ya está Juguemos otra vez Riley Me encantaría pasarme el día así Pero tienes que volver Tengo que volver Vale Muy bien ¿Te puedo acompañar a casa? Supongo Venga, deja que coja la mochila Eh, oye Seré un poco estúpida Pero... Iba en serio Debes irte Llevas mucho queriendo hacerlo No sé Siempre, así que... No voy a pararte Pues solo tú puedes No, por favor No te vayas Me arruinarás la vida Si te vas Estaré bien Y tú también Y nos volveremos a ver Puedes quedártelas No me servirán de mucho ¿Llevas ese Walkman encima? Siempre Enséñamelo Toma Hostia, un Walkman, macho Y hay mucha gente que no sabe ni lo que es ¿No? Voy a arruinar tu vida yéndome ¡Cállate! Ven, deja eso Cuando se fuera electricidad Como iba con pilas Ya verás Pues mira Lo único que funciona ya Sin electricidad Sí Esta es... En serio Ven Sube por aquí ¡Qué estúpide! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? No te vayas Esa era hora, hombre Claro que sí ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? Pensaremos algo Pero no creo que Marlene le guste Espera Hostia ¡Riley! Ah, qué putada, tío Por eso no quería que se fuera una Y por eso la otra había venido Había vuelto a por ella Porque las dos pues se gustaban ¿No? Y ahora nos queda salir de aquí A ver si lo logramos Tengo un cargador Y seis balas Solo En la mierda Vale Uff Botiquil Y curarme ya Not Entry Míralo O sea, aquí están Los hemos encontrado Al Capitán Que más mola Como los muchos más Larry Sam Feliz cumpleaños Ellis Aquí se quedó Me imagino Me imagino que aquí Van a salir amiguitos Por todas partes Buah, no me imagino los otros Tío Mierda 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 Tranquilidad ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿A quién coño le importan ese viejo y la cría? Cuanto antes les encontremos Antes saldremos Comprueba que la zona esté despejada ¿Qué coño le importan ese viejo y la cría? He oído algo Ten cuidado ¡Joder! ¡Mierda! ¡Suscríbete! Vale, bien. Vale, bien. Llegaré hasta él, lo coseré y saldremos cagando leches de aquí. Me queda una bomba. No me queda casi munición, a ver si estos me han dejado algo. Ah, cero. Mierda. Vale, menos tenemos flechas. Ahora sí. No me queda así. Mierda. Mierda. Preparar los chasqueadores. Vale. Estamos curados a tope. Cuidado aquí. Aquí hay un resto de sangre. Mira, aquí había otro. Aquí dentro hace mucho frío. No queda nadie más de mi grupo. Y voy a morir en un conducto de aire. Vaya putada, amigo. ¿Qué querías que hiciera? Me mordieron y era cuestión de tiempo que me matara. Aunque no me hubiera contagiado. Dijo que no lo iba a hacer. Pero lo veía en sus ojos. ¿Por qué si no intentó coger el arma? ¿Por qué cojones si no intentó cogerla? Solo hablaba con ella. Si no hubiera mentido, no tendría que haber actuado. Me habría disparado. Seguro. O sea, que él la mata. Entonces, ¿por qué te mantuvo con vida todo este tiempo? Es igual. Le disparé. Y después huí. Luché. Y escapé de esas cosas. Y en el proceso. Se me saltaron los puntos del muñón. Me desangro. Y no puedo volver a coserlo. No con un brazo. No puedo hacerle un puto nudo. Se corta, tío. O sea, a lo mejor sí que se hubiera salvado, ¿eh? Con lo que hicieron de amputarle el brazo. Creo que voy a descansar. Pues ya está. Ya sabemos lo que pasó. Cuidado aquí, ¿eh? Míralos. Tres. Y aún tengo una bomba, ¿eh? Vamos a ir con cuidado. ¿Lo habéis comprobado? Que le den a estos tíos. Oigo infectados. Abajo. Vea ahí. Los usamos, claro. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡Qué bueno, tío! ¡Que se maten entre ellos! ¡No! Ha, ha, ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Hala! Lo he hecho como un crack. Se ha acabado el problema, tío. Aquí viene. Botiquín... A ver, a ver, no sé qué elegir. Supongo que me han dejado cosas por aquí ahora. Guardármelo esto. He gastado solo una bala. Una bala y unos ladrillos. Bueno, y la bomba. Pero qué bien tirada aquí, eh. Vale, estos ya no me dejan nada. A ver si por aquí hay algo más. Ahora te lleno, eh. No, no. No, no. ¿Qué pasa? A ver, ¿por dónde? Aquí está Bien Buah Hay uno ¿Qué es de los...? Es que no sé cuál es Buah, está con un chasqueador Están juntos, tío Así que los podría quemar directamente Mataos entre vosotros Está liando bien ahí Mataos Qué bueno, tío Vamos a dejar que pase Cuidado, mirad Bien Bien, muy bien, está vivo, eh, está vivo hasta que muero, eh, muerto. Bien hecho, eh. La hemos leado pardísima. Aún ha ido peleándose ahí, eh. Cuidado. Cuidado. Quedan dos, tío. Qué rabia. Ya no. Cuidado. Cuidado. ¡Ah! 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 ¡Landely! ¡Cien! ¡Que bien ha salido, tío! ¡Que bueno! ¡Genial, eh! Un poquito de munición Voy a mirar si hay cosas por aquí Puta madre, aquí hay un montón de cosas Que bueno Para este combate no las he necesitado, pero No sé si aún le faltará mucho a esto Voy a hacerme alguna bomba, estaría genial Ha ido muy bien esa bomba que he tirado ahí, eh Pero muy, muy bien Pasa que no sé si ya estoy o qué ¿Hay algo? Bien Supongo que hay que ir por aquí, ¿eh? Supongo que hay que ir por aquí, ¿eh? Zona ha terminado, ¿eh? Sí Hostia Para hacer fotos, ¿no? Aquí o algo Hum, hum ¿Era por aquí? la salida a ver pues lo que pasa es que necesito un montón de cosas para mejorar con el I es un ladrillo molaría que cuando ya tienes un ladrillo o algo así que no te lo vuelva a marcar hasta que te falte uno que no te lo diga es un coñazo cada vez tienes que estar pensando cada vez que ves algo el puto caballo ahí detrás ayudadme a abrir esto van a cogerlo tengo que hacer algo rápido puta puerta el I tienes que hacer algo mala idea por aquí no hay nada yo tampoco yo me encargo de la puerta coger a la cría y encontrar al viejo yo iré a la puerta que me ha visto no para arriba por aquí todo despejado muerda mierda si lo mismo es ahora o nunca cadáver abríos por ahí venga sigamos buscando mala idea malo joder te he visto como ha impactado en la pared pasa ¿qué queda? mira los así mierda mierda ¿No tienes munición ninguna? ¿No tienes munición? ¡Aaah! He acabado. Poder, qué tensión de zona, ¿eh? Dame algo. Por Dios, un poco de munición. No tengo nada, pero nada, ¿eh? ¿Qué? Aquí. ¡Buah! Una. ¡Madre mía! Me han dado una. Aquí estaba el juguel, ¿no? ¿Ya? Escondido. Vale. En principio ya está. Porque aquí es donde estaba escondido. Ha estado un guay esta zona. Me ha gustado mucho. Bueno, pillo esto, aunque no sé si lo necesito. Bien. Bien, Joel. Llévenme. Ahí abajo, junto a la puerta. Joder, joder. Seguimos atrapada. Acabad con ella. Sí que estoy... que os jodan. Muy bien. ¿Queréis jugar? Pues adelante. ¿Está por ahí? ¡No está! ¡Hábrete! 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 ¡Gracias! No me quedaría ¡Gracias! Me he quedado una bala, tío Me he quedado una bala ¿Está por ahí? No está aquí ¡Dispersaos! ¡Los maten! ¡Los maten! ¡Madre mía! ¡Los han cargado! ¡Ah! ¡Pero matarlo, tío! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ya! ¿Cómo queda este? Me cago. No hay nada para... 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 Lo demás que te pillaban sin munición y encima de donde estaban todos... No hay nada para... 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 O dos días... Lo siento... No hay nada para... No hay nada para...